Mira, está el plástico del ropero guardado. Es cierto, por cualquier cosa, una emergencia o algo. Pues sí, fíjese, camarón, que cuando me dan una mi ayudita, yo no me tiro hasta la de un solo. Mire cómo estaba con las nalgas chucas en aquella hamaca. Yo me hacía pensar, y si yo lo que voy ganando me lo voy comiendo, cuando esa enfermedad me llegan, ¿quién me va a dar? Su hermana. Es hasta más lavada que el diablo. El diablo es que le va a dar. Está más lavada que qué, dijo. Está más lavada que qué. Que el garrote la sierra. A mí, uno cuando llega a la edad que tengo, yo tiene que saber pensar. Si usted está joven, señora. Si usted está bien bicha, no me vete. Hasta más chiquita que yo está. Sí, está bicha. Vaya a bañarse en el charco del sapo. Ese va a ser el charco de la vejez. Es cierto, como dicen, ma. Como dice, ma. Entre viejito y viejito se entiende. Mira, mira. Mira la pepa. Dígame usted, qué viejita va a hacer los movimientos. Ajá. Porque todas son culacas. porque es cierto marra crítica más vieja que más por uno de las energías las tiene por dentro y mira llena y que tiene como 34 años apenas hay dios amores anda muriendo ya porque yo me llevé mi cama cuando me estaban poniendo el techo se me empapó de agua la cama y me la llevo para allá donde están mis hipote allá la tengo porque está estudiando está cuidando un cuartito ahí tengo mi lámina tengo mis propios y viene la niña enma y me dice porque se llevó a la cama que le dio pp se va a venir camarón va a venir aquí me dice entonces yo esos problemas no me gusta señor usted me regalo las cosas a mí ahí están las cositas entonces yo le va a pagar verdad pero yo el problema es este que no me gustan esas cosas que lo que usted da uno como regalado para que lo ocupen porque es la necesidad de que hay pero usted tuviera un hijo y duerme en el suelo y no le diera si cubre la necesidad se la doy para la mañana se la quito para que por si llega el dueño ahí se la tengo alzada pero yo no se la quito yo le digo esas cosas a usted con todo yo quiero ser como salomón yo quiero ser como salomón quiero ser justo partamos de esa sandía de ramita cada uno no me quería dar una y me quiere quitar es que está bien enojada hoy el día estaba bien contenta y ahora bien porque estas viejitas no tienen que ser así esta viejita, a mi no me meta no, son iguales no me gusta mi amor venga para allá mi amor mi amor no, no, no mi amor mi amor no, no, no ay mi amor mi amor mi amor la vas a botar la vas a botar vaya, mire espérame, espérame venga, venga me voy a sabiendo las cosas vaya, mire, mire vaya, mire vaya, mire vaya, mire ya, 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 ya ya, guarde en silencio aquí no venimos a buscar problemas ni que se peleen ni que se peleen entre ustedes porque ustedes son vecinos nosotros nos vamos y ustedes quedan disgustadas y no es esa la idea espérense espérense entonces, ella tiene un poquito de razón aunque como dice usted no tiene por qué meterse porque lo que vamos a venir a verificar somos nosotros exacto y también usted tiene toda la razón porque si es su hijo y usted lo ve que está durmiendo en un mal estado obviamente el corazón de una madre dice prefiero yo dormir mal y que su hijo duerma bien igual que cuando la mamá prefiera que el hijo coma yo ya quedaría exactamente y lo van a ver un día que esté aquí mi muchachito yo lo quiero en la mega trabajo hablando adultos le voy a contar algo yo le pedí para una y la bendición me llegó para dos está embarazada y no me había dicho ¡Niño! 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 teníamos a dónde ir a alojarlos cuando tenía la camita mi niño no tenía dónde estar todavía mami yo conseguí allí donde mi tía me ha dado el cuartito y la cama mojadísima la colchoneta empapada porque no teníamos techo cuando usted vino mire ponga atención hombre ya va a llover no pida lluvia ya va a llover si ya ahorita ha llovido un momento cuando uno ha mentido cuando uno ha mentido no ha mentido no ha mentido no es que no ha mentido cuando se ha metido maría victoria hernández no yo me da pena porque yo soy muy enojadita y yo soy prudente no es que lo diga yo que soy prudente pero Dios me ha enseñado un abrazo me gusta que si yo veo una cosa porque no la voy a llover a nadie ve porque no me conviene ser aquí yo me respeto para usted que Dios lo bendiga toda su vida con su equipo que anda y todos los equipos que le ayudan porque me ayudaron en el mejor momento que yo los necesitaba si de verdad hoy no me mojo hoy tengo mi casa ahí los puedo llevar si vamos a pasar ahí a su casa es que le quedo bonita a comerse a comer esa señora no le ponga luz esa señora no le ponga luz y acaso no ven mi pobreza no me preocupes si somos nosotros los humanos y los zapobreños que no queremos ver ojos bonitos en la calle que mire por mi si nadie me ve a notar de la playa los están sacando y le digo yo puse que porque no dijeron que yo no tenía láminas por las láminas no porque el casajito ya estaba pero mi hijo de entre ya de adentro ya de adentro y el chula y yo no me gusta trabajar yo soy la bandera y planchonora pero lamentablemente tengo tres quebraduras en mi mano y eso me ha dejado que no trabaje no porque yo para ir al trabajo usted se quedara admirado de mi tengo unas patronas que si me quieren porque me gusta y me buscan para lavar lavo los baños ella es la patrona mire ella es la patrona ella es la patrona decíle verdad yo soy patrona yo soy patrona pero no soy en los más beneficios jajajajaj se está muriendo el corazón me buscan me buscan para lavar les lavo los baños les limpio ventanas si hay basura la bolsa y la bolsa quien la bandera va a ser así si llegan a lavar si llegan a lavar Gloria y vos porque regalas tu trabajo Gloria Gloria Trevi Gloria Cecilia bueno vamos a continuar porque si no no vamos a terminar todo el día y no no se preocupe vamos al mercado niña es Emma después si la quieren fusilar no diga que es por culpa de nosotros después dice que es por nosotros la quieran fusilar le van a dar vueltas y después yo no me quiero quedar viudo hay que ir viudo una y todo venga 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 escuche escúchelo escúcheme bien escúchete así como le dije a ella nosotros nos vamos y usted queda aquí usted queda con los problemas escuche nosotros venimos aquí a ver ok si nosotros vemos a la señora regaló la cama o lo que sea o vamos a escuchar lo que ella dice nosotros vamos a ver exacto pero usted no se mete en problemas usted no se mete en problemas niña Emma no vaya a ser que después amanezca panza arriba por ahí eres de dondeto la cama caía la hamaaa jajaja trabajo mucho aire jajaja es que eso es lo que vamos a hacer ad-e-t-i a-jaja ad-e-a-jaja 전 tiene habia ad-e ad-e-a-jaja hace 3 él iba a recibir el giro ¿dónde tiene el myself pero siempre me la garbage te levanté un disco uno palabra que me saca donde hay un es cierto mejor aparte es el mal sí no tiene que pasar bien No, usted le informan allá en su casa, llega la gente informando. Ah, bastante, ¿qué más informan? ¿Quién? Claro que sí. Su hermana es su informante. O sea, que usted sale a buscar los chambres. Oye, lo que dice el camarón, ¿qué pasó? Usted es el informante de ella, ¿verdad? Sí, claro. Mejor calla todo. No, ya que... ¡Oh! Ya lo descubrieron. Vamos, sigamos, sigamos, sigamos. Ya lo descubrieron. No, señor. Tranquila, tranquila. Conmigo no juega la noche. Ah, gran güey, la que es peligroso. Los va a pelar, dice, pero la fruta, ¿verdad? Estas dos viejitas jóvenes. No, yo de vender, de conseguir un búte, el múis vengo y de venderlo por caro el cuchillo y la gente lo pide aliñado. Un búte grande. La gente pide aliñado el pescado, entonces yo... O sea, que usted trabajando andaba. Pues sí, sí, vamos viniendo. Porque me dijeron que ustedes andaban aquí, porque como el chulo Samuel, cuando pasaron anotando, dejó gente sin anotar. Y el día que yo paseo me dijeron, mira, a mí no me anote Samuel, porque como no me quiere... Sí, no, ya se pararon. Cuando venga el señor, entonces vamos a ver. Señorito, por favor. Señorito. Ay, no. Señor, señor, señor. Vuela, pero qué armado se le ha... Ay, no, qué pleito esto. pero esta viejita es el frío si por cada cama porque todos los ancianos andan ahora así bien enojados desde camarón empezó si también yo soy así como este fresco mire simple simple huela pero que un pleito le dice ahí que es eso es de cartón huela como yo soy cholo que no lo toque le va a picar le va a picar dice mira es como de las ah dice que ese volado no pesa nada a los volados que levantan el canal ah sí no saben no saben que son de cartón usted no puede hacer eso vaya huela don pai ya está llorando a todo a todo el mundo anda tirando mire aquí si los topamos viejitos con viejitos vaya camarón ya no ve tampoco si por las orejas si por las orejas vamonos 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 vamonos